Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Mantente informado a través de las breves, los lunes, miércoles y viernes, aquí en AIDIMedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y me da muchísimo gusto poderles acompañar. Y les quiero recordar a todos ustedes que el teléfono en contacto se encuentra disponible. Es el 01722 con clave helada, 174-8066. 174-8066 es el teléfono de AIDIMedia. Cualquier sugerencia, petición o comentario serán bienvenidos. Y bueno, antes de arrancar con la información, quiero agradecer que vía inbox me contactó Olga para comentarme que en la Magdalena Otsacatipan se encontraba una estructura metálica afuera de la Escuela Francisco I. Madero a punto de caer. Y esto representaba un riesgo para los padres de familia, los peatones y los propios niños de esta escuela en la Magdalena Otsacatipan. El reporte inmediatamente lo hice llegar a la autoridad municipal correspondiente y el personal del Ayuntamiento de Toluca tomó cartas en el asunto. Y aquí, bueno, pues estaré más adelante presentándole las imágenes de cómo estaba el letrero caído, seguramente por algún accidente automovilístico que lo dañó. Y cómo inmediatamente al día siguiente, debido a esta petición pública que le hicimos al Ayuntamiento, mandó a los trabajadores y bueno, pues ya retiraron finalmente ese anuncio espectacular. Denuncias o peticiones como esta, usted no las puede hacer llegar los 365 días del año. Y ahora sí entramos en materia de información. Resulta que por su presunta responsabilidad en el robo a cuenta viente, dos hombres fueron detenidos. Esto en la delegación de San Mateo Otsacatipan, por parte de elementos de la Policía Municipal de Toluca. Esto como resultado del trabajo de inteligencia y monitoreo que realizan desde el centro de mando en coordinación con efectivos en campo. Al establecer un monitoreo a través de las cámaras de videovigilancia del C2 de Toluca, personal detectó sobre la avenida José López Portillo una camioneta Ford Escape color gris que coincidía con las características de una misma relacionada con el delito a robo a cuenta viente en la capital mexiquense y en diversos municipios del Valle de Toluca. Al dar seguimiento a sus acciones policíacas, observaron que se estacionó frente a una sucursal bancaria de la zona y sus ocupantes comenzaron a realizar actividades inusuales. En tanto, personal de inteligencia, tras consultar la información del vehículo, dieron cuenta que se trataba del mismo que había sido utilizado en dos robos de este tipo en días anteriores. De inmediato, agentes informaron al personal de campo que acudió al sitio en minutos, lo que permitió asegurar a quienes dijeron llamarse Juan Armando Tomás, de 36 y 46 años respectivamente, ambos con domicilio en la Ciudad de México. De acuerdo a indagatorias, estarían involucrados en el robo a cuenta viente en los municipios de Toluca, Lerma y San Mateo Atenco. Al realizarles una revisión preventiva de seguridad, se les encontró en posesión de dos armas punzocortantes, así como diversos aparatos telefónicos cuya propiedad no pudieron acreditar. De acuerdo a trabajos de inteligencia, estos sujetos forman parte de una banda delictiva conformada en la Ciudad de México y que se dedica a la comisión de diversos delitos. Por los hechos, los presuntos ladrones fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la entidad. La Policía de Toluca exhorta a la población para, en caso de reconocerlos o haber sido víctima de estos sujetos, los denuncie para que de esta manera se aporten elementos para que la autoridad competente pueda investigar y de esta manera sancionar y castigar por los ilícitos. Así que, bueno, pues la policía, en esta perfecta acción comandada por elementos en campo y también a través de las cámaras del C2, logran la captura de estos asaltantes que venían procedentes de la Ciudad de México. Así las cosas y, bueno, pues qué bueno que se estén haciendo este tipo de trabajos desde ahora, porque ya una vez funcionando el tren interurbano, lamentablemente todos tenemos en mente que la delincuencia, bueno, pues se va a poder trasladar más fácilmente y que lamentablemente pudiera, pudiera ser probablemente un indicativo de que, pues los delincuentes vinieran a ser de las suyas aquí a nuestra ciudad. Pero con acciones como esta, esperemos que se inhiban y también que baje el número de delitos que se cometen en la ciudad de Toluca. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante le tengo más información. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.